Abusadora, 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 bendita sea la hora en que te encontré. Abusadora, 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 bendita sea la hora en que te encontré. Hace calor en la disco subiendo el vapor. Hace calor en la disco subiendo el vapor. Reina con feblos. Caliente la disco se siente. Cuando estoy contigo mami siempre me prende. Bailando en la disco sudando sin mente. Cuando te cariño yo a ti lentamente. Cuando tú me rozas algo a mí se me prende. Quiero estar contigo pero tú no comprendes. Vámonos pa'l cuarto mami, vámonos pa'l cuarto chula. Quiero probar que te voy a dar. Oye mami, vámonos pa'l cuarto mami, vámonos pa'l cuarto chula. Quiero probar el auténtico que te voy a dar. Hace calor en la disco subiendo el vapor. Hace calor en la disco subiendo el vapor. Estoy patilla mami, vámonos pa'l cuarto chula. Rompe Mambo. Rompe Mambo. Rian. Oye te hablo Endofre y sigo con los traficantes.com. En vivo. Elvin Music. Toma Mambo. Endofre. La máquina del Mambo. El Mambo. Renato Feble. El Papa. Chulchi. Salva Vida. Siento una energía que ya yo no puedo parar. Es algo que me controla y quiero más, más de tu seducción. Amor, amor, no te detengas Contállame con tu flow, prende el show Se pega con destila road, muévelo todo en don Te ganaste la pantalla de don Mondea de noche como lechuza, hace agusa Y en su como no quieres entusa Cuando está caliente la usa, la usa Primo huevo me saca la gamusa Vámonos pa'l cuarto mami, vámonos pa'l cuarto chula Quiero robar, que te voy a dar Oye mami, vámonos pa'l cuarto mami Vámonos pa'l cuarto chula Te quiero robar, que te voy a dar Hace calor, el ladito subiendo el vapor Hace calor, el ladito subiendo el vapor Rompe mambo, toma mambo El nombre, ni es lo mismo, ni es igual Te lo comprobé André Nueva, tan activo El nombre, la máquina del mambo El tambor Edwin, ta' finao Pa' esta rabia no hay vacuna Mambo árabe No le da mentir a na' No le da mentir a na' Esto fue La máquina del mambo Del tambor DJ Lobo A la Francisco Allí en Nueva Bayón Ativo